Cállate amor y humildad Si oyes, oyes amor No pongas duda, amigo mío, el corazón No le dureja, que es el Señor Si oyes, oyes amor No pongas duda, amigo mío, el corazón No le dureja, que es el Señor Dame de beber, de tu agua viva Dame de comer, de tus palabras que me digan Dame de beber, de tu agua viva Dame de comer, de tus palabras que me digan Buenas tardes a todos Les doy gracias a todos por venir y también les doy gracias a Dios por permitir este momento, que para mí es un momento único porque estamos todos juntos celebrando una mañana hermosa donde se está creando, donde se ha creado una armonía bastante buena. Bueno, hemos colaborado mucha gente del barrio a poder colocar todo esto, gracias a Paco y a todos los que están con él porque nos han ayudado a colocar las mesas, muchas mujeres también han venido y han colaborado y os doy las gracias a todos desde aquí, de verdad, porque lo habéis hecho bastante bien. Y como no, darle muchas gracias a nuestro alcalde Jesús Ross por estar aquí con nosotros celebrando este momento tan bonito, por su apoyo, por su ayuda. Y también agradecer a todos los que han venido con él, que son gente que aprecio y admiro bastante. Tengo a Pascual, a José Antonio Castillejo, a mi amiga, a todos los que vienen aquí, también que están todos aquí. A ellos les doy muchísimas gracias porque me han ayudado, les he pedido cualquier cosa y nunca me han dicho que no, siempre me han dicho que sí y con una gratitud y un agrado de corazón que se les ha notado. Y a ellos desde aquí se los quiero agradecer con el corazón. Gracias por esta paella que es tan buena, me la ha dado, la verdad, muy bonito, todo muy bien. Y como no, gracias a mi barrio, que es donde yo me he criado. ¡Aleluya! Y es donde vivo. Y gracias por vuestro cariño, gracias a nuestra asistenta, que también tenemos aquí a todo el grupo de ellas. A ellas también muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué deciros? Gracias a Dios contamos con la presencia del tío Juan, de la tía Cuca, la tía Milagros, la tía Encarna, que también la he visto por aquí, la madre de nuestra amiga Adelina, también la veo por aquí, a nuestros mayores, a ellos también muchas gracias, a mi tía La Titi, un abrazo, un besito desde aquí. Y claro que sí, porque todo esto, cuando celebramos algo como lo que estamos celebrando, algo tan bonito, el ver a nuestros mayores a nuestro alrededor apoyando a nosotros los jóvenes, es algo que tiene para mí muchísimo valor y es de agradecer. Y bueno, no quiero hablar más porque tenemos poco tiempo, se ha hecho tarde. Vamos a cantar unos cánticos y espero haceros bien, porque esa es la intención. Que Dios haga su obra por medio de la alabanza, porque esa es la intención. Les da un beso para todos y gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. 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 de aquí me dirán. Con cuchillos en las manos. Pero ahora tenemos un libro. que es nuestro de nuestro Santo ante los gitanos iban sin Cristo y sin salvación y ahora llevamos la Biblia la palabra del Señor ante los gitanos iban sin Cristo y sin salvación y ahora llevamos la Biblia la palabra del Señor la palabra de la verdadera la que Cristo predicó la buscamos los cristianos para salvar al pecador la palabra de la verdadera la que Cristo predicó la luz y amamos los cristianos para salvar al pecador yo ya no quiero pecar más Cristo me ha quitado la verdad y ahora le canto con voto y quiero seguir su vuelta ya no quiero pecar más Cristo me ha quitado la verdad y ahora le canto con voto y quiero seguir su vuelta cae un con voto Con su amor me ha hecho un campeón y con su luz celestial alumbra mi camino. Ahora yo vivo feliz, Cristo está junto a mí, ha cambiado mi destino. Con su amor me ha hecho cambiar y con su luz celestial alumbra mi camino. Ahora yo vivo feliz, Cristo está junto a mí, ha cambiado mi destino. Jesús volverá, Jesús volverá y a todo lo suyo se lo llevará. Ya aquí no habrá llanto, aquí no es dolor, no es alegría, todo es amor. Jesús volverá, Jesús volverá y a todo lo suyo se lo llevará. Yo a ti no habrá llanto, aquí no es dolor, no es alegría, todo es amor. ¡Alegría! 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 Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¡Alegría! 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 Música Sé que yo soy débil y muchas veces fallo, pero a pesar de todo yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo para poder lograrlo. Quisiera no cuente más por qué me duele. Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escúchate en tu boca santa, que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte, aunque me cueste la vida, por amor. Respóndeme, respóndeme. Respóndeme, respóndeme. Respóndeme, respóndeme. Manada pequeña, eso no escondió. La luz de mis ojos, lo que siempre ha sido. Antes de los tiempos, yo preparo el cuerpo para darte vida. Yo me desiervo, como el que me preguntas si aún te quiero. Yo te demuestro cada día que de tu lado yo no me muevo. Yo soy quien cerco tus lágrimas y el que pone una sonrisa cuando la vida cae en el corazón. Yo soy, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, y el que te compreste, soy tu Dios, y el que cuida de ti, soy tu Dios. Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Al que nunca vaya Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios ¿Quién es este tan humano Que por su amigo lloró Y tan divino que la muerte A su mato me latió Pues tan solo con la palabra Lazare resucitó Es el rey de reyes Señor de señores Su sangre libera a los pecadores Es humilde y mansa Igual que un cordero Más puro que el agua Más tierna con beso Es el mismo Dios Que se ha hecho hombre Mira siendo rico Por ti, se ha hecho pobre Se humilló a sí mismo Y hacia la muerte va Y si tú le aceptas Y ayer nada te dará Y comprendí Que sin tu amor Yo no sería Nada Que necesito beber De tu agua Que eres la fuente Que calma mi sangre Y salve Y yo comprendí Y yo comprendí Que sin tu amor Yo no sería Nada Que necesito beber De tu agua Que eres la fuente Que calma mi sangre Que eres la fuente Que calma mi sangre Y yo se me pida mucho Ay, mi amor Romancheras No hay gente que se tiene que ir ya Otra, otra, Tavi No hay gente que tienes No hay gente que las